En efecto, era un planeta hecho culo con la nave hecha mierda después de que me sacaran la cresta. Por lo menos, ayer flaco aprendí a pelear en nave. Bueno. Aprendí a manejar entre comillas bien la nave. Pero ahora me voy a ocultar en la nave hasta que se me regule de nuevo el estudio. Y voy a ver que le falta la nave para irme. Ya, tiene cagado el motor de pulso. Necesito un sello hermético. Harto carbono. Hidrógeno necesito también. Ah, necesito todas las weas ya. Dios. ¿Qué? No, no, casi el metro. No, no. No, no, casi el metro. No, no. No puedes compartir cosas, ¿cierto? Quiero encontrar la forma porque tengo 3 microprocesadores de sobra Quizás tenéis que apretármela, ¿eh? ¿Cómo había salido? ¿Se acordáis? No, no me deja Es extraño Porque se supone que se debería poder, ¿no? Claro ¿Vamos a tener alguno? Sí, tiene que tener alguno Ya va a tener que ver como lo que es eso Ah, yo tenía una refinería portátil Tecnología recargada Deja, voy a tratar de crear un escudo, ¿no? Sí, sí, sí escudo, escudo, venidero, vengan al escudo mira por lo menos en este puro viaje encontré dos datos recuperados de investigación bueno voy a buscar carbono de nuevo tecnología recargada no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya ahora depende de hidrojo va a tener que ir a mi base, usar la refinería de allá ha salido y trato de sodio y va a poder... ¿cómo se está? va a poder sacar la mejora del exotraje que está acá tirado que mejora eh no sé, no sé si me da más espacio o es alguna tecnología ya sea lo que sea lo voy a sacar si, hay que sacarlo me pedí un contenedor de antimateria y justo encontré uno en el carguero no sé lo más de hecho me parece encima de las cosas que hay acá son súper pequeñosos que traen poco de todo ¿qué cosas? las cosas que hay que va a sacar cosas los materiales ¿cómo? por ejemplo las piedritas que hay acá me dan de hidrógeno y... polvo de ferritas, pero ¿cuál es el drama? que me dan súper poco los dos yo saco una grande no hay grande espérate ahí de hidrógeno un momento fabricado ahí está ahí está ahí está ¿Aterrizaste en Akasha? ¿Ah? ¿Aterrizaste en Akasha? Sí Tecnología recargada Tengo que ayudar a mi amaira a comprar el mercado Puta madre, estamos grabando Bueno, tocorro Ay, para que los carros se van, tienes que ayudarle a la mamita Así que ya saben, ya hay que ayudar a la mamita Tengo que encontrar la forma de cagarla, ¿cierto? Ya, déjame terminar acá No, no es cagarla Hay que ayudar Ya Espérate, me está pegando feo a la rodeación Me están persiguiendo drones, deja llegar la nave Dos minutos Por favor, por favor, dos minutos Ah Y ya Rápido, ching, corre, corre Que me están cortateando Ya me dejaron de cortatear los drones Bueno Pero Ya listo Guardate Sí, deja salir ¿Te salió? Deja salir al menú, no man, tú ¿Ya te saliste? No No Sí No 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 Gracias.